Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero les haya gustado muchísimo el video anterior Y bueno, hoy vamos a hacer un review a una muñeca que cuando fue a la tienda yo nada más iba a ir a ver O sea, yo la verdad no iba a comprar absolutamente nada Y al momento de ir al pasillo de las muñecas, pues estaba viendo pues que uno, que pues estaba muy escaso O sea, que no había muchas muñecas así como que variedad, por así decirlo Y luego también pues vi a las Barbies, había más Barbies que nada Pero no así que digan de que uy, muchísimas, pues no, tampoco Y el review que vamos a hacer es a esta Barbie Made to Move Oigan, pues bueno, precisamente yo a estas Made to Move las he visto en precios de 400, 500 pesos A esta muñeca yo la compré en bodega, ahorrará en una cantidad de 319 pesos Una diferencia bastante grande de precios, así que pues aquí está Y pues bueno, vamos primero a ver que el empaque en sí está súper sencillo La muñeca como tal se ve pues en una posición pues Lo que se está vendiendo en esta muñeca es la articulación Tiene una ropa muy sencilla, igual el fondo, está muy sencillo Esta dice que es la muñeca Barbie más articulada de la historia Y vámonos a la parte de atrás y como podemos ver aquí están las otras compañeras Barbie Y las otras de aquí, la que acabamos de comprar Viene aquí que es Movimiento Sin Límites Esta muñeca dice que es del 2017, 18, 4 años ya Ok, bueno Y pues bueno, vamos a hacerle el unboxing Y pues no sé cómo empezar Y pues bueno, aquí está ya la muñeca Oigan, fue todo un batallar para poder sacarla Lo que me gustó del empaque es que ya no tienen tanto estas cosas como que Ya no me acuerdo cómo se llaman Pero eran como ahora son ligas Entonces es más fácil de, o sea, concortar ya con eso basta La muñeca pues fíjense que está muy bonita Me gusta mucho su cara Su cara está cero pixelada Quillaje muy sencillo, cero pixel, no pasa nada Calidad del cabello pues fíjense que está muy buena Tiene una cantidad de cabello aceptable No tiene mucho Pero pues por lo menos no se ve pelona Que eso es algo que me ha pasado mucho con las Barbies Más que nada, que a veces salen pelonas Entonces esta tiene una cantidad muy aceptable La calidad del cabello pues no es la mejor Pero pues por lo menos se siente suave y es manejable Y ahora vamos con las articulaciones Lo único que les puedo decir de esta muñeca Es que sus articulaciones están bastante duras No sé si eso sea normal Porque me pasó con las Barbie extra Como pueden ver ahí la número 3 Si de por sí las articulaciones de las Barbie extra están duras Las de esta muñeca están igual de duras Ahora con las articulaciones pues como pueden ver Tiene articulación el pie La pierna completa La rodilla Del brazo La mano El codo Y la cabeza Me pone muy nervioso esta muñeca No sé por qué Tal vez porque nunca había tenido una muñeca con tantas articulaciones La ropa la verdad está muy sencilla Porque como lo digo de esta muñeca Lo que están vendiendo es más que nada las articulaciones Entonces pues las ponen como ¿Cómo se puede decir? Como clases de yoga o algo así Entonces pues la ropa sí es demasiado sencilla Esta es de velcro Y esta es de elástico Esta muñeca es curvy Sí me gustaría que por lo menos trajeran zapatos O sea tenis o algo así Y pues nada aquí está esta muñeca A esta muñeca todavía no le pongo un nombre Pero pues ustedes díganme ¿Qué nombre les gustaría tener? A lo mejor ya cuando se suba este video A lo mejor ya tiene un nombre Tal vez no Y bueno ya llegamos al final de este video Déjenme saber en la caja de comentarios ¿Qué opinan de esta muñeca? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Tienen made to move? ¿Cuántas made to move tienen? ¿Ya les cambiaron el cuerpo? En mi caso personal Yo no le voy a hacer ningún cambio de cuerpo Ni de ropa Así que pues Porque yo no Yo no hago eso A mí no me gusta hacer eso De cambiarles la ropa Espero les haya gustado muchísimo este video Por favor suscríbanse Dejen un like Y nos vemos en otro video ¡Chao! ¡Suscríbete!